Un aplauso usa esta pintura de nuestro país la banal que se llama Mi País y es de Nuevo Femílico Mi País Mi País que duele el sueño profundo de quien lo sabe lo que se quiere Mi País Mi País que canta para se olvidar toda esta desigua y desesperanza duele Paraguay y me llame cargando el desencanto del sueño que nunca llega Mi País Mi País incierto perdido perdido en la vieja postal de tierra preni encierto Mi País Mi País desierto de concibismo de concibismo luchando contra enemigos muertos duele Paraguay entre su tigüero y dolor y empeño de una queja que no ha acabado Nuestro es el camino por andar fluye la sangre No creerá No creerás Ya no hay fantasmas que buscar Mientras se hace tarde mi País mi País es ausente es ausente Mientras No creerá Tu mismo veneno Nació que nunca despega Nuestro es el camino Nuestro es el camino que no速 low Sucre Encierto Gracias.